y hola juego amigos como están ya estamos una vez más en cuidando tus juguetes y el día de hoy que creen tengo a este pequeño que vamos a limpiar pero no es todo vamos a ver qué hacen después de limpiar sus juguetes que hacen con ellos como saben que ya los tienen o no yo soy habita y qué les parece si se quedan conmigo para que descubramos cómo hacer todo esto esto es limpiando tus juguetes y no se vayan porque comenzamos pues qué tal vamos a ver cómo queda este chico vamos a lavarle el pelo vamos a lavarle el cuerpo con algo que ya tenemos más o menos conocido entonces primero vamos vamos a hacerlo más o menos en seco porque acuérdense que los ponis en las articulaciones a veces traen cosas de metal y no queremos no sé si éste la traiga pero tampoco queremos arriesgarnos esto es un baby pony de los 80 entonces no queremos arriesgarnos a que traiga metal aquí entonces lo vamos a hacer prácticamente en seco aunque lo vamos a lavar directamente con detergente de ropa si vamos a mojar esta parte de aquí vamos a poner aquí un poquito con un poquito de agua vamos a poner el detergente y vamos a tallar en esta parte de aquí vamos a comenzar por tallar el cuerpo porque este plástico es súper súper delicado este es un plástico que normalmente se raya muy muy fácilmente entonces recuerden que estamos usando este cepillo que es para niños que es de cerdas suaves en las cutie mark aquí hay que tener cuidado acuérdense que primero siempre probamos en una esquinita solamente para ver que el material o que el jabón que estamos utilizando no perjudique más de lo que nos va a ayudar a limpiar volvemos a limpiar el jabón con el trapo húmedo para poderle sacar todo el jabón que trae quedó bastante bien bastante limpio y nos falta el pelo el pelo igual ese sí lo vamos a acercar un poco al agua y enjuagarlo en aquella pero sin sumergir toda la figura entonces vamos a sumergir únicamente el pelo y este vamos a usar dos cosas una que es detergente de ropa y la segunda que es suavizante de ropa la vamos a ir alternando entonces echamos el detergente para ropa para quitarle todo lo sucio y a veces hasta les regresa un poco el color si se fijan está un poco pálido entonces hay que tallarlo bien solamente sumergimos el cabello y lo mismo hacemos con la cola con el pelo que trae en la cola ponemos algo de jabón tallamos para quitarle lo sucio y no lo sumergimos por si trae partes de metal en el interior que normalmente estos traen un clip adentro para sujetar el pelo es por eso que no sumergimos la figura completa y lo hacemos así para que no se vaya a oxidar por dentro ahorita ya nos quedó con mejor color es esto porque cuando usamos este detergente para telas le regresa al fin de cuentas estos son textiles y le regresa un poco le restaura el color pero aún tenemos estos nudos entonces que vamos a hacer ponerle el suavizante le vamos a poner el suavizante y ya que esté el suavizante con un poco de agua entonces sí vamos a cepillarlo esta es una carda para gatos para perros a mí me gusta usar esto porque no lastima el pelo no saca tanto el pelo vean siempre escarmenamos hacia afuera si tenemos un nudo como aquí ¿cómo se escarmena? siempre de la parte de abajo y vamos subiendo hasta deshacer los nudos porque si lo meto desde arriba desde esta parte de arriba vean que no sale tan fácilmente y podemos arrancar el pelo entonces empezamos con la sección de abajo vamos subiendo hasta que deshagamos todo, todo, todo todos los nudos fíjense bien cómo cambió el color completamente y al mismo tiempo vamos dándole la forma que queremos que vaya tomando porque si lo peinamos todo hacia arriba o despeinado entonces cuando se seque no va a tomar la forma que queremos en este caso no estaba tan redado no estaba tan mal el cabello no necesitaba otro tratamiento hay quienes le ponen al cabello color otra vez los vuelven a poner tinta por ejemplo aquí queremos que el copete vaya para este lado entonces empezamos a peinarlo hacia acá para que cuando seque quede exactamente hacia el lado donde queremos aquí ya se le va haciendo su chinito solo y pues ya ya quedó listo quedó muy bonito le restauramos el pelo pero la pregunta es qué hacen después de limpiar sus figuras las ponemos en un anaquel o algo así y entonces aquí Nabor Domínguez nos preguntó qué podíamos hacer para registrar una colección o para llevar la la cuenta o de cómo encontramos las figuras cómo tenemos todo esto yo les voy a platicar lo que yo hago lo que yo hago es conseguir unas etiquetas como estas estas yo las conseguí son de un de una cortadora pero en las papelerías en Office en Depot venden unas que tienen un hilito en donde tú puedes escribir ¿qué hago yo? lo que hago es aquí ya tengo su etiqueta de este pequeño es buscar el nombre del pony en este caso de qué serie es de qué año es le pongo el día el mes y el año en el que lo compré o lo encontré y en este caso como es pony le pongo qué generación es porque me gusta investigar qué tipo de pony es aquí está la etiqueta y esta hay que ponérselo a él porque después tenemos muchos y ya no sabemos quién es cómo es ni nada entonces yo no uso el listóncito que trae las etiquetas normalmente ¿por qué? porque si le usamos ese listón entonces puede caerse de la figura lo que uso es lo siguiente este es un hilo que es un elástico que lo pueden comprar en cualquier mercería este hilo si se fijan tiene resorte entonces ¿qué hacemos? vamos a usar la herramienta unboxeadora oficial de juegos cortamos un pequeño tramo ahí está un tramito lo juntamos en la parte de acá hacemos un nudo sobre sí mismo ahí está el nudo y entonces este nudo lo pasamos por este agujerito todas las etiquetas traen agujero inclusive puede ser un cuadrito de cartulina si es que no tienen las etiquetas y le hacen una perforación ajá y entonces este va a la pata del pony o al brazo de la figura a donde ustedes quieran porque no lo pongan muy muy duro porque podemos lastimar las figuras en este caso quedan flojos aquí queda ya el pony con su etiqueta ya está etiquetado ya sé quién es ya sé cuándo lo compré y entonces después ¿qué hago? tienen que tener una libreta en este caso es una agenda que yo tengo y este es del primero de abril del 2018 entonces en esta libreta yo tengo por año este es 2018 y el primero de abril acá está primero de abril apunto my little pony cotton candy g1 año 3 en el mercado en el que lo compré eso es opcional y cuánto me costó porque con el tiempo se nos olvida dónde lo compramos cuánto nos costaron qué pasa cuando tengo una figura o una caja que no que no le puedo poner la etiqueta o no le podemos pegar nada es el caso de esta la la luxi cuando pasa esto lo que hago es en estas partes de aquí en las etiquetas que sí se desprenden o donde no marque mucho le pongo la fecha en cortito aquí y con eso ya lo tengo registrado este es del 6 de enero del 2016 entonces en la libreta me refiero al 2016 acá al 6 de enero y aquí está mi nila la luxi donde la compré y cuánto me costó pues esta pregunta nos la hizo Nabor Domínguez espero que esto haya respondido tu duda esto es lo que yo hago hay muchas formas de catalogar una colección esta es una forma que a mí me ha parecido sencilla que me ha parecido práctica de no tener apuntar mucho no tener que hacer un registro ni pasar datos ni nada lo haces lo compras lo apuntas en tu libreta lo tienes apuntado y no se te olvida nada así que bueno pues esto fue el día de hoy espero que esto les haya ayudado si les ayudó cuéntenos escríbanos en los comentarios o cuéntenos cómo ustedes registran sus figuras qué es lo que hacen si las registran si no las registran nosotros estaremos muy contentos de recibir todos esos comentarios así que esto fue cuidando tus juguetes yo soy Avita es juegos, juguetes y coleccionables y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!